Yo soy el piloto de un jet, en este caso de un avión muy grande, en una tormenta, en una situación muy difícil y tengo que mantener la calma, tengo que ser el que tenga el temple de mantener la calma, sé que tengo un buen director técnico, una buena persona, sé que trabaja muy bien, sé que tiene buen nivel, él no por nada debió ser campeón de la Libertadores con Boca, entonces no estamos hablando de ningún improvisado y la calidad que él tiene también, entonces, y tenemos un grandísimo equipo, lo sigo diciendo, lo sigo creyendo, entonces vamos a, nosotros estamos yendo a pelear los tres primeros puestos, si no es el primero o el segundo, mínimamente el tercero, ese es el objetivo que nos hemos planteado. Lo que pasa es que con el profe la discrepancia es la siguiente, y lo voy a decir así porque tiene, ese no es ningún secreto, él ha llegado en noviembre del 2023, cuando el equipo estaba en cuarto lugar y hemos terminado la gestión en cuarto lugar, entonces yo ya tenía un contrato firmado con el anterior cuerpo técnico para pagar un premio, entonces el profe se quiere llevar todo el premio del 2023, que no me parece correcto, entonces ese ha sido el punto en el cual no hemos podido avanzar. Él sigue con esa posición, yo ya tengo que cubrir también el premio del anterior cuerpo técnico, y es lo único que ha empantanado, que no nos ha dejado ir, hemos recibido ya una notificación del TRD, mañana es la audiencia, creo que es a las 10 de la mañana, y vamos a ver, es una audiencia, primera audiencia conciliatoria, creo que su abogado ha ido con la idea de renunciar a la etapa de conciliación previa, que me parece muy mal, porque si quieres arreglar las cosas, intentaremos arreglarlas bien, pero si nos queremos ir con fuerza al proceso, no hay problema, nos vamos a ir con fuerza y vamos a ver qué pasa. Es que de los 120 mil, 90 mil es por premio, o sea, no es nada lo de salarios, y de esos 90 mil, la mitad es de un campeonato que creo que le corresponde al anterior cuerpo técnico, esa es la discrepancia, porque si el profe cede en eso, en lo que yo le había dicho, esto se arregla inmediatamente, no hay ningún problema, hacemos un plan de pagos, se le había ofrecido inicialmente pagarle 20 mil, 20 mil de los sueldos, y el premio es parar un poco, eso es lo que se le ofreció, entonces veamos qué pasa mañana, creo que él no asistió, yo no pude por mis clases, pero mañana voy a sacar un permiso especial y voy a ir a la audiencia, y si está él, ojalá esté él, podamos arreglarlo de la mejor manera, tú sabes que en el fútbol nunca tienes que dejar las puertas cerradas, jamás, y cuando sales de alguna institución tienes que hacerlo por la puerta grande, yo creo, sigo pensando que el profe es un gran trabajador de fútbol, y obviamente la aurora también es una gran opción para cualquier entrenador.